tu horóscopo personal de hoy jueves 28 de mayo mes de las madres aries hoy es tu día vas a encontrar ahora muchas razones para ser feliz te destaca en tu grupo en tu colectividad levantarás la voz en beneficio de los tuyos y del tuyo también celebre en grande el día de las madres el domingo y tus números de suerte son el 8 el 4 y el 3 tauro hoy orientate en el amor no impongas tus creencias tus ideas en otras personas dirige tus energías a expandir tus conocimientos y aceptar que los demás no tienen que pensar como tú tus números de suerte son el 11 el 50 y el 6 géminis los secretos se hacen cada día más pesados para ti tienes que desahogarte con alguien que desea tu entera confianza este día de hoy se despierte en ti el interés espiritual y lo oculto para celebrar el día de las madres transfórmate completamente la manera de tu ver la vida y tus números de suerte son el 11 el 4 y el 21 cáncer tu intuición en cuanto al amor en cuanto a los estudios será acertada no dejes nada en el aire o mejor dicho sin resolver anota todo de importancia para los estudios para el amor y anota que el domingo es el día de mamá escucha con detenimiento lo que otros te aconsejan y tus números de suerte son el 20 el 5 y el 14 leo cuídate de pequeños accidentes en el amor en el hogar en tu estudio te sentirás hoy satisfecha de tus logros y las preocupaciones pasarán a un segundo plano este fin de semana fin de semana de mamá disfruta de lo que tú tienes junto a tus seres queridos y tus números de suerte son el 51 el 8 y el 19 virgo invierte en tu físico en tu salud que es lo que más te motiva en estos momentos pero tu espíritu alegre independiente es lo que te hace lucir espectacular te sentirás en mejor disposición para llevar a cabo cambios y tus números de suerte son el 28 el 44 y el 1 libra tus relaciones familiares serán ahora intensas y de mucho intercambio y de mucha comunicación lo que estaba estancado este fin de semana celebrando el día de mamá sale a la luz lo que no se daba por alguna razón u otra ahora se te va a dar llámalo búscalo y tus números de suerte son el 16 el 5 y el 18 escorpión no levantes barreras donde no existen no te impongas límites en el amor el juego sincero divertido sin expectativas es la mejor manera de conocer a esa persona que tanto te interesa no permitas que el miedo y el pesimismo impidan tu triunfo en este fin de semana tus números de suerte son el 17 el 48 y el 27 sagitario tu sector en el amor en el amor en el estudio en tu salud podría estar en conflicto en tu vida no obstante tu gran personalidad te va a abrir muchos caminos y te va a llevar a ganarte la aprobación de mucho este fin de semana estarás atractiva cautivadora hacia el sexo opuesto tus números de suerte son el 3 el 25 y el 33 capricornio continúa en pie de lucha fuerte y muy segura de ti misma tienes la energía cósmica contigo un viaje un amor algo llega a tu vida para unir lazos familiares es buen momento para probar la suerte en el amor te encuentras muy atractiva embrujadora y tus números de suerte son el 41 el 15 y el 49 acuario comprenderás que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía te une a un ser humano que te va a llevar a la estabilidad la que tanto tú deseas toma decisiones valientes y no te va a arrepentir de nada viaja aventura te atrévete a algo diferente en el amor y tus números de suerte son el 16 el 9 y el 22 piscis cuida de tu apariencia personal y de tu imagen pública no hables de más medita cada paso a tomar ya que lo que empieces ahora te hará por muchos años el bien las tormentas y las pruebas en el amor ya pasaron este fin de semana del día de las madres disfrútalo pero en familia tus números de suerte son el 40 el 13 y el 16 visión cumplida por el día de hoy mañana viernes tu horóscopo personal jose manuel canalda a nombre de canalda decorautos con todo absolutamente todo para tu carro decorautos con todo el día de hoy